El fin del mundo, parece ser, gritaron los que vieron aquella enorme bola de fuego que hoy, hace 100 años, rozó las capas superiores de la atmósfera y sembró de pánico la Tierra, para muchos a punto de extinguirse. Era el cometa Halley, un visitante regular que aparece cada 76 años. El único cometa de ciclo corto que se deja observar a simple vista en una noche clara, debe su nombre al famoso astrónomo inglés, pionero en calcular su órbita, que data al menos de 7.000 años. Es en realidad un cuerpo negro de órbita solar que asoma con una cola blanca, y está compuesto de materias congeladas como agua, hielo, gases, metales y silicatos. Su núcleo de hielo mide unos 16 kilómetros de largo por 9 de ancho, como fotografió la sonda Giotto. No es de extrañar que aquel lejano 18 de mayo, unos cuantos iluminados barruntaran los peores desastres cuando el planeta azul cruzó la cola del Halley, que llegó a medir casi 30 millones de kilómetros, es decir, un quinto de la distancia Tierra-Sol. El futuro desmintió tamaña ignorancia. Actualmente es posible desviar cometas y asteroides si se acercan demasiado. 30 veces nos ha visitado ya este turista accidental desde el año 239 a.C., la fecha segura más antigua de la que se tiene noticia. La última en 1986. La próxima será en 2062.